El doctor, porque el doctor, aparte de ser doctor general, también tiene que tener una especialidad, y en esta especialidad es donde entra el consultor especialista en finanzas, el consultor especialista en recursos humanos, el consultor especialista en capacitación, en contabilidad, en procesos, etc., en gestión de calidad. Y quisimos hablar el día de hoy, a todas las personas que nos están viendo, quisimos hablar el día de hoy del tema de consultoría, ¿por qué? Número uno, en México viene, y quiero que empecemos a platicar por ahí, y vamos a hablar también del estándar de competencia 249, del cual tú eres experto. Viene una norma que le va a exigir a las empresas cuidar los niveles del riesgo psicosocial en los trabajadores. Ustedes si vieron la pasada masterclass que transmitimos la semana pasada, pues conocimos qué es la norma, pero esta norma le va a dar oportunidad a todos los expertos en estas áreas de poderle brindar servicio y brindarle apoyo a las empresas para implementar todos estos nuevos procedimientos. Entonces, ¿qué opinas precisamente? ¿Tú cómo definirías, Pita, ahora tu definición como qué es la consultoría o qué es el consultor? Coincido contigo, el consultor es el experto en encontrar las causas de lo que origina el problema que el dueño de la empresa o el empresario o los que están en las posiciones directivas creen que tienen. Ellos creen que tienen un problema, pero existe una causa. Entonces, si no se combate la causa, si no diagnostica bien el consultor la operación de toda la empresa, de la industria, de lo que tú quieras, entonces no se llega a una causa. Si no haces una investigación con una metodología, que es la que nos ofrece el estándar de competencia, el 0249, la metodología para diagnosticar de forma correcta, entonces no encuentras causas y el problema persiste. Llegas a dar una consultoría y como médico, como tú lo acabas de decir, te refieren a un problema, pero el médico en el momento en el que está investigando, se encuentra que en el diagnóstico el problema real no es el que la persona te está diciendo, sino hay algo más allá que está de fondo, de raíz, que esas personas no pueden ver. Entonces, el médico lo que hace, con sus conocimientos, es encontrar la problemática real, la causa y entonces propone una solución conforme a todo lo que investigó para hacer un diagnóstico correcto. Pero hablando de la norma 035, pasa algo muy curioso. Cuando uno hace ejercicios de consultoría, resulta que te hablan porque las ventas estaban bajas, porque su campaña de marketing no está funcionando, pero resulta que al hacer la investigación, la mayoría de las veces, Cristian, te encuentras con que el problema está en el capital humano. Te encuentras con un capital humano desmotivado, con el talento de la persona oprimido, porque a veces, incluso los de las posiciones más elevadas dentro de una empresa, están suprimiendo a su personal y ahí es donde entra la norma 035. La norma 035 quiere gente feliz y los riesgos psicosociales son diversos. Entra el estrés, entra la ansiedad, el trastorno del sueño y el famoso moving laboral. ¿Qué es el moving laboral? Acoso laboral. Acoso laboral. El acoso desde eres un inútil, el jefe que dice, porque hay jefes así, aunque no lo crean, hay jefes que dicen, tú no puedes hacer esto, esta chamba no es para ti, no te salen bien las cosas, o sea, X, lo que tú quieras, pero también el acoso sexual. O sea, y como tip, y lo aprendí de un colega. Lo que suceden las empresas, o sea, realmente pasa, ¿no? Que en el ambiente laboral se haya vuelto como algo normal o algo que tienes que tolerar, no normal, no creo que a nadie nunca nos guste el tipo de acoso, pero dices hasta es gajes del oficio, ¿no? Sí, bueno. No sé si son gajes del oficio, aguantar al neurasténico aquel, que cuando esté de buenas me trate bien y cuando esté de mal me manda la fregada. Del famoso Godínez, era porque era de un jefe que lo maltrataba y Godínez era un personaje todo maltratado. Ah, mira. Entonces, y estaba más tiempo en sus jornadas de trabajo porque estaba maltratado por el jefe, eso también es móvil. Qué interesante, oigan, pues les agradecemos a las 60 personas que están conectadas ahorita en Facebook, ayúdenos a compartir, en verdad que el objetivo de estas sesiones es poderles aportar valor a todos ustedes como profesionistas y que tengan más herramientas para poder darle más valor también a sus clientes. Ayúdenos compartiendo esta transmisión en este momento para poder llegar a más personas, que es el objetivo del Instituto de Certificación Empresarial de México. Quiero preguntarte algo, volviendo al tema como consultores. ¿Cuál es la diferencia entre un buen consultor y un consultor, no quiero decir mal consultor, pero un consultor que no resuelve problemas? ¿Cuál es la diferencia entre un consultor que tiene mucha actividad profesional y el cual no puede vender sus servicios? ¿Cuál sería? El malentendido que tienen con relación a lo que es la consultoría. Ok. Hay muchas personas que dan consejos y que con la consejería creen que están haciendo un ejercicio de consultoría y no es un consultor. Una persona que es un asesor no es un consultor. Ok. Un coach no es un consultor. Un consultor es una persona que se dedica a investigar qué está causando el conflicto en una empresa. Y que tiene una metodología. Y exacto, y que cuenta con una metodología. Y esa metodología habla de la importancia de tener habilidades como consultor, de tener instrumentos para poder darse cuenta cuáles son las verdaderas causas. Eso es muy importante. La metodología y los instrumentos que son básicos dentro de una metodología. ¿En qué momento termina la labor de un consultor? Es decir, entendemos que el primer factor es ir a diagnosticar y encontrar la causa raíz de lo que está afectando el área específica de la empresa. ¿Cómo se va desarrollando esa dinámica? ¿Y en qué momento el consultor puede decir cumplí? Ya cabe. Bueno, mira, dentro de la metodología está el diagnóstico y se hace por medio de encuestas, etcétera, y visitas que se hace con los directivos y con todos los colaboradores. Posteriormente, con base a los resultados que arroja ese diagnóstico, das una propuesta-solución. Esa propuesta-solución se tiene que implementar. Y tú tienes que presentar tu propuesta-solución y tienes que presentar tus cronogramas para implementar también la solución. Entonces, termina el ejercicio de toda la consultoría cuando tú hayas terminado de implementar la solución. Cuando hayas terminado de implementar. ¿Y no viene después el medir que la solución permanezca en la empresa? Eso va a depender del acuerdo que se genere entre el cliente y el consultor. Hay clientes que te dicen, bueno, tú ya terminaste de implementar con capacitación, con lo que tú quieras que hayas presentado como propuesta-solución, pero se requiere un seguimiento. Tú como consultor le dices, se requiere un seguimiento para ver que lo que yo implementé haya funcionado. Entonces, sí, te puede decir el cliente, sí, yo quiero que le sigas dando seguimiento y que sigamos trabajando juntos para ver que haya funcionado. Porque es como que se quedan con aquello de, ¿y si no funciona? Y ponen mucha resistencia al cambio que como consultor tú vas a proponer. Porque dentro de tus propuestas de solución siempre va a haber un cambio. Y la resistencia al cambio siempre viene de los de acá, de los de arriba. Hay personas que ya están conectando y están comentando. Comentando, saludos a… ¿Desde dónde se están conectando, muchachos? Díganos por ahí para saludarlos. Dulce Figueroa, saludos. Saludos a Raúl Navarrete, buenas noches. A Odensa, a Leti, saludos hasta Monterrey. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, gracias. A José Song, saludos. Algira Garzón, saludos desde Tijuana, que nos está escuchando desde Tijuana. Buenas noches, me interesa esta norma. Vamos a hablar más ahorita de esto. Omar Hernández, saludos desde Cancún. Dice Pedro José Cel Garrido, el acoso sexual no está constelado en la norma 035. Ok, interesante aportación. Dice Pedro José Cel Garrido, ya está tipificado como delito, es otro proceso de oficio. Bueno, eso siempre ha sido un delito. Yo creo que se refiere, porque también aquí estaba mencionando que le agradecemos a todos su participación, todas son valiosas. Dice Paola Miranda, no, no quiere decir gente feliz, quiere decir jefes que sean eso y no solo personitas totalmente faltas de liderazgo, que con tantito poder se vuelven una pesadilla para todos los subalternos. Yo creo que sí busca el bienestar del trabajador para aumentar la productividad. Obviamente no es que busque que nomás sean felices y que no sean productivos. Creo que la lógica de la norma te propone que al tú estar bien emocionalmente o estar en un estado de calidad te permite ser más productivo. Perdón que interrumpa, pero sí es cierto, tienen razón. No es nada más que la gente sea feliz, es que la norma 035 se va a ocupar de la salud psicológica y emocional de los colaboradores dentro de una empresa. Obviamente cuando estás saludable psicológicamente y emocionalmente porque no estás tú siendo presa de estrés, de ansiedad, bla, 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 pues eres una persona más feliz y eres mucho más productivo que cuando estás pasando por todas estas situaciones. Así es, saludos desde Victoria Tamaulipas, a Lisbeth Martínez, Juan Carlos Briseño, los saludos desde Texcoco, desde Mérida, Yucatán, gracias por escucharnos. Pónganos sus comentarios, queremos también debatir, no crean que nosotros pensamos que tenemos la verdad absoluta, realmente queremos que esto sea una técnica, diálogo, discusión que todos podamos aportar. Saludos, saludos. Ahora, quiero preguntarte algo con respecto a las personas que son expertas en algo y que dan formación en algo. ¿Cuál sería el momento en que una persona con actividad física empresarial o una persona moral está listo para dar consultoría? Porque se da un fenómeno, y lo voy a decir así con todo respeto, que hay muchas personas que al terminar sus vidas profesionales, es decir, que se jubilan y que estuvieron trabajando 30 años en Pemex o en Comisión Federal o en una gran empresa y efectivamente tienen mucha experiencia en los procesos, en el área en el que estuvieron. Una actividad siempre que llama la atención para desarrollarse es la de consultor. Yo te preguntaría, ¿es verdaderamente el momento para que una persona se convierta en consultor? ¿O solamente es necesario ser experto en un área para poder dar consultoría? No, porque yo puedo ser experta en un área, pero no tengo estructura. Ok, ¿a qué te refieres con estructura? La metodología. O sea, para ser un consultor realmente competente, necesitas tener una metodología. Ok. Porque puedes llegar y creer que lo estás haciendo bien, pero no tienes una curva que te lleve de la mano para que hagas un buen ejercicio de consultoría, ¿no? Entonces, sí es bien importante tener tu estructura y tu metodología para que puedas ejercer todo aquello que ya sabes como experiencia, pues por lo que has trabajado, ¿no? Fíjense que es algo muy interesante porque precisamente todas estas personas o tú puedes ser una persona de ellas que estás, que te sabes competente en muchas áreas, que eres experto en muchas áreas y quieres brindar servicios de consultoría y no sabes precisamente o no tienes esta metodología o lo has intentado y te das cuenta que no sabes como por dónde empezar, el estándar de competencia 249, que es el estándar que promueve el Sistema Nacional de Competencias que tiene como nombre Proporcionar Servicios de Consultoría en General, quiero que nos hables un poquito de eso, pues precisamente es una recopilación de una metodología de buenas prácticas de varias casas consultoras nacionales e internacionales que nos proponen una metodología de cómo prestar servicios de consultoría y creo que sería un buen punto por dónde empezar, buscar alinearnos a ese estándar, conocerlo, ahorita vamos a conocerlo un poco y en su momento hasta buscar certificarnos que quiere decir demostrar que contamos con esos conocimientos mínimos para poder prestar un servicio de consultoría. Háblanos un poco del estándar, tú eres experta, tú lo has evaluado, tú lo has impartido a cientos de consultores en el país, ¿qué nos podrías comentar acerca de lo que nos aporta el estándar de competencia 249? Pues es un estándar de nivel 5, entonces tiene un nivel de dificultad muy amplio, o sea, de verdad, porque abarca muchas partes, por ejemplo, las habilidades del consultor es algo que tiene que tener todo aquel que se quiere dedicar a la consultoría, si no tienes esas habilidades que son importantísimas, difícilmente puedes originar un buen trabajo de consultoría, porque te falta algo, te falta la buena comunicación, te falta la persuasión, te falta la… hasta, ¿sabes? tu comportamiento, tu lenguaje corporal también es importante, los instrumentos, todos aquellos instrumentos que te ayudan para identificar los problemas, las matrices de lluvias de idea, por ejemplo, el método de Ishikawa con el PES, que es muy interesante esa metodología, para poder ver las causas de las diferentes áreas de afectación en una empresa, todos esos instrumentos te los están manejando en el estándar de competencias 0249, y muchos consultores que lo hacen de forma empírica no conocen esos instrumentos, entonces, cuando tú ya tienes, obtienes esas habilidades, esos conocimientos y también los buenos desempeños y las buenas prácticas, entonces ya eres competente, entonces es cuando ya estás listo para hacerlo, no quiere decir que los que lo hagan de forma empírica lo hagan mal, pero lo haces mejor cuando cuentas con los instrumentos y con la metodología. Es algo importante esto que dice, porque muchas personas que ya están ejerciendo actividades de consultoría podrían decir, oye, yo no estoy certificado y no quiere decir que yo no dé un buen servicio, no, me queda claro que has desarrollado una metodología que has aprendido y que te está funcionando, pero es muy similar cuando las personas se acercan a certificarse, por ejemplo, en otro estándar de competencia que es el 0217 en impartición de cursos, hay miles de personas que han dado por 30 años, 20 años, cursos y que han vivido eso, han desarrollado una empresa, pero que llegan aquí al instituto, se alinean y se certifican y te dicen, oye, esto está extraordinario porque aunque ya lo hacía, muchas de las cosas ya lo hacía, ahora entiendo la estructura y ahora entiendo el porqué, los fundamentos, los conocimientos, los desempeños y tengo ahora mayor estructura al momento de hacer y yo creo y lo digo en verdad que a las empresas pues eso les genera valor, es decir, que un consultor llegue y esté certificado y tenga manera de demostrar que la metodología que va a aplicar, que en el doctor sería el bisturí que te va a abrir pues sea un bisturí bien esterilizado, ¿no? Exacto. Pues eso da garantía, es decir, que el quirófano que me vas a meter pues sea un quirófano que cumpla con todas las normas nacionales e internacionales y eso es lo que uno se encuentra en los estándares de competencia, te encuentras mejores prácticas, ¿no? A mí me gusta describirlo así. Es que si no divagas, o sea, en una capacitación como en una consultoría si no tienes y lo vuelvo a repetir porque es muy importante esa metodología, esos instrumentos divagas, entonces, que estás dando una capacitación sin una, sin los pasos que debes de seguir y entonces te pasas de un tema a otro sin tener la estructura que tienes que tener para hacerlo de forma ordenada, al final del día esto es orden. Así es, aquí hay varios comentarios valiosos que agradecemos sus comentarios, dice Juan Carlos Briseño, la consultoría es un concepto más completo al asesor, pues no solamente recomienda, pues el consultor debe de observar, hacer y dar continuidad, estamos totalmente de acuerdo. Sí, el proceso de consultoría no solamente es la persona que va a dar el consejo, ¿no? Pero lo que tú dijiste al principio es muy interesante, Cristian, y es bien importante, los consultores que salen certificados porque son competentes por medio del estándar de competencia 0249, no somos todólogos, somos consultores generales, podemos por medio del diagnóstico ver cuál es la causa y entonces tú ya como consultor debes de tener un equipo multidisciplinario para decir esto yo no lo puedo resolver, pero lo va a resolver mi colaborador experto en el área. Oye, eso está padre, o sea, quieres decir que el consultor no tiene que tener precisamente él la especialidad, si tú te, y eso es una súper recomendación, si tú esperabas ser experto en muchas cosas, pues sí es cierto, no es necesario, más bien es saber hacer equipo, hazte experto diagnosticando, exacto, hazte experto diagnosticando y hazte experto trayéndole las soluciones a tus clientes a través de una red de colaboradores. esto es lo más padre de la consultoría. Que eso es lo que promovemos en el Instituto de Certificación Empresarial de México, colegas, que entre nosotros hagamos una red de prestadores de servicios para poder dar servicios amplios y de calidad y tener la garantía pues que puedes recomendar a alguien sabiendo que tiene las capacidades para hacerlo. Dice Alejandra Tapiaula, muy interesante, gracias, Alessandra, gracias. dice Fly Arrow, estoy en desacuerdo, no siempre debe aplicar, una metodología depende mucho del caso de trabajar, en otras se llama teoría y otras praxis, esto habla más sobre los estándares de NOM, ojalá vean mi mensaje, claro que sí, tan lo estamos viendo que lo estamos diciendo y si puedes comentar y ampliar más tu comentario podemos platicar más de él. Dice Sharon Manzano Romero, es experiencia y metodología, claro que sí, eso es importante, porque también la experiencia te ayuda a ver situaciones o cosas que la metodología no muchas veces resalta, ¿no? Sí, bueno, la experiencia, es que es bien importante Cristian, la experiencia más la suma del conocimiento más la suma de la metodología son cosas que yo creo que si tú tú las llevas a cabo las empatas todas pues te hace todavía más poderoso, no te hace todavía más eficiente. Así es, fíjate, dice Arel Ríos y en verdad gracias por la pregunta porque creo que es una pregunta muy sincera, ¿puede una persona sin tanta experiencia ser consultor? ¿Hay un tiempo de experiencia que se requiera? Fíjate que cualquiera puede tomar una alineación y puede resultar competente, pero yo creo que lo importante es el compromiso de prepararte porque a mayor conocimiento mayor seguridad. Entonces, si no tienes el conocimiento en algún momento te van a comer. Fíjate que yo quiero responderla a lo que yo percibo como consultor, el instituto hoy en día da consultoría a muchísimas empresas, inclusive a gobiernos, etcétera. Yo sí te voy a decir una cosa, yo creo que ya el servicio de consultor es un servicio que sí, sí te exige mucha responsabilidad. Es como el doctor, ¿no? Volvemos al mismo punto, imagínate que tú vas con un doctor sin mucha experiencia, posiblemente te pueda ayudar porque pues se sabe el método, se sabe el libro, los años que estuvo estudiando como médico, pero sí requieres de la experiencia. Ahora, ¿la experiencia cómo se da, Cristian? Pues haciéndolo, pero creo que siendo muy responsable, se me acabó la fila, siendo muy responsable precisamente, ahí me escuchan, me escuchan a través del micrófono, si no, a ver, si quieres avanzar tú, tú si te escuchas. Sí, sí me escuchan a mí, bueno, pues es que no puedo acabar tu idea, Cristian, pero lo interesante de todo esto es que sí se requiere tener experiencia, no quiere decir que no lo puedas hacer porque mucha gente se hace con la experiencia de forma empírica, pero lo vuelvo a repetir y de verdad sí es bien importante que se empaten esas habilidades, el del que ya tiene la experiencia y que se siga preparando para dar un servicio de consultoría realmente profesional, serio y responsable. Sí creo yo que todo eso es muy importante. Regresamos. Oigan, terminando con esta pregunta creo que es muy importante y muchos tendrían un muy buen paso para iniciar si tú quieres empezar en esta prestando servicios de consultoría sí es formándote bajo el estándar 249, creo que es muy buen referente. Si ustedes están interesados en empezar esta dinámica empiecen con leer el estándar, vamos a dejar aquí más en la descripción o en algún comentario de esta transmisión vamos a dejar la liga para que descarguen el estándar y empiecen a leerlo, les va a dar mucha luz, les va a dar mucha dirección y busquen después algún centro formativo serio que los pueda formar como consultores, vale mucho la pena y en su momento pues buscar la certificación que creo que es la cereza del pastel para llegar con tu cliente y darle seguridad de los servicios que estás prestando. Háganos sus preguntas a través de Facebook, gracias a todas las personas que están conectadas, recuerden que todos los miércoles a esta hora vamos a tener distintos temas, información de valor, vamos a estar lanzando masterclass, fíjense que esta semana estamos aquí en Ciudad de México transmitiendo porque acabamos de grabar una super masterclass con esta master de gestión de tiempo, desarrollar una habilidad de gestión de tiempo, cómo optimizar tu tiempo a través de unas herramientas espectaculares y estén pendientes porque toda esta información la vamos a estar publicando y transmitiendo todos los miércoles a las 8 pm, me hagan una cita de educación continua y hago este breve paréntesis, las personas profesionales, las personas que quieren dar servicios de calidad tienen que tener un hábito desarrollado y el hábito se llama educación continua y muchas veces no tenemos el tiempo, las herramientas o no sabemos por dónde empezar, pues este es un canal, este es un medio de red social en el cual puedes dedicarle media hora, una hora a la semana y te aseguramos que vamos a traer valor a ti y te vas a poder desarrollar de manera constante, estamos convocando a esas personas a que se conecten a estas transmisiones para hacerlo. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas que nos hacen, dice por aquí David Tachi Bachi, saludos desde Tijuana, Fernando Nieblas, ¿qué estándar de competencia laboral puede servir como línea de apoyo en la norm 035? Puede también ser el estándar 891, de hecho te comentamos que el estándar de competencia 891 se creó en base al proyecto de la norma 035 hace dos años, estoy, aquí tenemos a un experto, colega, es el de proyecto hace dos años, ¿verdad? Entonces, sí puede ser un buen referente ese estándar, sin embargo, creemos y estamos seguros que está a punto de salir el estándar de competencia que ya no está hecho solamente en el proyecto, sino ya en la norma publicada, entonces estén muy pendientes porque por supuesto que va a ser una herramienta certificarse en este estándar de competencia e insisto, ¿para qué nos sirven las certificaciones? Porque a veces la gente no entiende para qué sirve una certificación, no es el documento muchachos, no es decir tengo más certificados, es un certificado da portabilidad a tu conocimiento, portabilidad, ¿qué quiere decir? no es lo que dices tú que eres, sino lo que demuestras que eres, si un certificado de competencia laboral se emitió sí, sólo sí, tú demostraste conocimientos, desempeños y hábitos y valores en esa función para poder ejercer esa función con competencia, entonces cuando tú llegas a un, con un cliente o con una nueva empresa y expones tus credenciales, pues evidentemente tienes mayores oportunidades, se te abren más puertas porque estás evidenciando lo que eres, entonces es necesario que busquemos la certificación precisamente para poder darle garantía a nuestros clientes de que tenemos buenas prácticas, ¿no? Dice Gabriela Rubalcaba, saludos desde Colima, saludos, excelente tema, saludos desde Irapuato y bueno, háganos más preguntas, estamos, estamos aquí a la orden y quisiera hacerle otra pregunta, aprovechando aquí a Pita, estamos por, por cerrar, ¿qué consejo le darías a todas las personas que están desarrollándose en esta actividad profesional y quieren llegar a más clientes? Quiero cerrar con eso, ¿no? ¿Cómo encontramos a más clientes que quieran tomar nuestros servicios de consultoría? Pues como lo dice también los estándares de competencia que tú lo acabas de mencionar, el conocimiento, las habilidades, los valores, que seas congruente, si la gente ve que eres congruente con lo que dices y haces, entonces es una manera en la que tú solito, sin necesidades de ir a tocar puertas para venderte, ya te estás vendiendo. La congruencia es básica y si tú, de verdad, yo lo he visto en la práctica de la alineación del 0249, hay consultores en todos los ambicios y en todos los ramos, la cuestión es que se profesionalicen y que lo tomen con la seriedad y con la responsabilidad que se requiere para que puedas vender tu servicio. Si no hay responsabilidad, si no hay seriedad y no hay congruencia, pues no lo vas a poder hacer. Pues ya escucharon a la experta, muchachos, hay que buscar profesionalizarnos, hay que buscar ser mejores, hay que buscar certificarnos, vamos a dejar el link aquí para poder descargar el estándar de competencia, hay que echarle una leída, hay que empezar por ahí, muchas veces, oye, ¿cómo puedo certificarme? Empecemos leyendo y conociendo el estándar para saber qué herramientas nos va a aportar y después busquemos formarte, por supuesto que puedes buscar a cualquier centro de evaluación evaluador independiente de la red de prestadores de servicios del instituto, prácticamente estamos en toda la República Mexicana, puedes buscarlos y seguramente aquellos centros de evaluación que tengan acreditado el estándar te pueden ayudar a profesionalizarte en esta actividad profesional. Pues te quiero agradecer mucho mi querida amiga por esta jornada tan productiva que tuvimos, agradecerles aquí a los muchachos que están de público, denles un aplauso otra vez, muchas gracias y agradecerle a todos los que nos están viendo, nos vemos la próxima semana, vamos a estar anunciando el tema, posiblemente estemos estrenando una nueva masterclass así que estén muy pendientes y hagamos un compromiso de vernos aquí para poder seguir aprendiendo y construyéndonos. Si tú te construyes como persona vas a tener la capacidad de construir cualquier cosa. Yo sé que muchas de las personas que nos ven son profesionistas, son instructores, son personas que quieren y están desarrollando un modelo de negocio de consultoría y pues nosotros estamos aquí para acompañarte y para ayudarte. Te mando un gran saludo desde la Ciudad de México, desde el Auditorio del Instituto de Certificación Empresarial de México y nos vemos hasta la próxima.